¡Qué mal rollo! Voy después de lo que yo hago. Ahora sí, yo creo. Sí, sí. Pero no se nos oye, ¿no? Sí, una chica nos saluda. ¡Hola, Gloria! Ah, pero va lentísimo, ¿no? Como que iba con retraso. Ahora, ahora sí, yo creo. Sí, sí. Quizás lo tenemos que ver más por aquí. Sí, por ahí no podemos leer. ¡Hola, amigos! Es que, bueno, hoy hemos podido empezar directamente desde este. Es que siempre es muy difícil esto, mucho. Pero se ve un poco raro. Se ve con retraso. Se ve con bastante retraso. Se escucha, se escucha. Bueno, ellos no se están viendo. Es que, claro, yo me escucho hablar y me veo más tarde y me estoy volviendo loca. Bueno, hoy hemos podido pensar que esta me presenté. Bueno, escucha, se escucha. O sea, que ya está. Ya está, ¿no? Pero es que esto así no se puede. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nos vemos nosotros por la aplicación esa. Y os voy contestando por el móvil. Ah, claro. Buf, a ver, ¿cómo sale hoy, eh? Porque, no sé. Yo no estoy muy convencida con esto nuevo. Entonces, os voy leyendo por aquí. Claro, ahí se ve bien. Madre mía, madre. Es que si vosotros veis lo que yo estoy viendo, me estoy viendo por ahí más tarde. En la pantalla del ordenador con el software este. Un momento que os acerco, eh. Es que yo creo que se debería de poder configurar porque aquí en este software salían los comentarios. Pero no sé cómo. Para la próxima. Bueno, en esta por lo menos se inició ya... Se inició bien. Vale, nos dicen. Se oye perfecto. Hola, chicos. Bonitos. Aquí las 12 de la mañana. ¿No? ¿Recordáis? Pero que ya te preguntaron. Ah, sí, ¿qué hora es ahí? Uf, encima los comentarios van más tarde. Que sí, aquí son ahora mismo las 12. Muy buen día, sorprendentemente. Hace sol y todo bien. Así que nada, genial. Que ya sé que... No sé si alguien se está haciendo el triplete. Que se esté viendo... Que ya se haya visto a Half Fan with Coco. Que se haya visto a Miss Morality. Y que además no se esté viendo a nosotros. Pero por favor, si hay alguien que se está haciendo el triplete, que lo ponga por comentarios. Porque, pues, se gana mis... No sé. Mi respeto. Y hola a todos los que no estén aquí. Nos estén viendo luego. Que luego es que lo ve mucha gente. Realmente, en directo. Porque el anterior tiene ya como mil visitas. Que sabemos que nos veis... ¡Ay, madre mía! Me estoy volviendo loca. Es que encima estoy para el otro lado. Pero que solo mírate ahí. Da igual. Pero mira, yo estoy en este lado. No en aquel. Sí, que muchas gracias a los que nos veis luego y todo. Entonces, hola también. Depende de la hora que sea. Pues, buenas noches, buenas tardes o buenos días. O de madrugada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, otra cosa importante es que al acabar el vídeo... Se estrena el vídeo de San Francisco. Que es la hostia. ¡Ay, sí! Bueno, a ver qué os parece a vosotros. Pero es que ahora... Bueno, yo os lo cuento así... En confianza, ¿eh? Resulta que nosotros vemos vídeos de otra gente. Y, jolín, es que la gente edita muy bien, ¿no? Y los colores y todo se ve genial. Ejemplo. La gente es la virgen, la verdad. Eso... Raquelate. Pues edita de una manera brutal y con unos colores y tal. Entonces yo estoy ahí rayadísima todos los días diciendo... ¿Por qué mis colores de la cámara no se ven así? Entonces, lo que hice en este vídeo... Porque estoy buscando por internet y dicen que lo que hace mucha gente es tocar un poco los colores en la edición. Y yo jamás había tocado los colores. Entonces, en este vídeo le toqué un poco los colores a las imágenes de Drone. Sobre todo cuando está el puente de San Francisco. Cuando me dice que el vídeo es privado, dice Juan. Entonces, a ver si notáis que se subió un poco el color. Yo creo que hace que se vea mejor, la verdad. Pero bueno, no sé. Ahora cuando se estrene y lo podamos ver en la tele... Es donde nos vamos a dar cuenta de cómo se ve y de todo eso. ¿Qué más? En la encuesta sé que algunos dijisteis que solo ibais hasta en el directo si estaba Dallas. Pero es que ahora mismo está ahí tumbada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí en la terraza tumbada. Que esa es otra. O sea, este perro que es tejano, él de pura cepa, ¿no? O sea, es tejana, tejana, tejana. No lleva bien el calor. Le pone... No soporta el calor. Tiene que estar a la sombra. Entonces, está en la pequeña sombra que hay en la terraza. Ahí está ella echada así a la larga. Tocando todo sombra. Así que, en fin. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ay, mira! ¡Está Mario! ¡Hombre! Seleccionados para Houston, ¿no? ¡Ah, sí! ¿Sí? ¡Ay, qué bien! No paga las... Pero... Bueno, pero Houston está muy bien también. Están... Unos chicos que tienen también un Instagram. Y se llaman viajotas. Yo creo que me habían dicho que estaban en Houston. Muy bien, ruidos de fuera. Una alarma. Una alarma. Nada, tranquilamente. Es que estoy enviando el directo a la gente por ahí que me está preguntando por WhatsApp. ¿Pero es privado o qué? Es que la habíamos puesto mal antes. ¡María Sandra! Anda, María Sandra. Yo soy Sandra María. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué deco más primaveral? Fue la que hicimos ayer para el cumpleaños de Coco, que todavía lo tenemos por ahí, con los globos y todo. Y tuvimos que quitar el árbol de Navidad. Pero no creáis que lo quite del todo. O sea, solo lo descolgué y posiblemente lo vuelva a poner. Porque ya sé que odiáis mi árbol, pero me da igual. Y el otro si gai. Nicolás, nosotros para Massachusetts. Solo conté por Instagram. Cierto, cierto. Oye, qué guay Massachusetts, ¿no? Ya. Lo único frío... Buen cash, buen cash, ahí. Ah, es verdad. Era donde daban más dinero, ¿no? Sí. Ahí quiero ir yo a Boston. Con muchos años de experiencia y con masters y historias, pagan una burrada. No sé cómo está la vida por allí, pero... Pero... Sí. Conozco... O sea, conozco no, pero así hay gente que esté en Massachusetts, que tenga Instagram. Está... Está... Amistrenta por Boston, que además sube mucha información. ¿Qué? No, está leyendo el comentario de Juanma. Amistrenta por Boston, que sube mucha información. Cuando los peques duermen, creo que también está por allí. Sí, no está en el mismo sitio, que igual está en Boston también. Y... Bueno, se ve todo el pechamen, queda muy mal, así esta camiseta. Sí. La cambiada. Ay, el directo. Y no sé quién más, porque sé que hay otra chica, ingeniera de viajes, que ella está... Pero no, pero no. Está en Connecticut. Bueno, los otros dos son los que conozco. A ver, que os sigo leyendo. Dile a él que le están robando el coche, que no pasa nada, pero que no... Ya. ¿Visteis en el vídeo lo que os conté de que robaban coches? ¡Qué miedo! Me mandó además la chica. Como el vídeo y se ven como entran y tal. No sé, no sé. En fin. Mucho miedo, mucho miedo. Que nada, que nada, que nada da miedo. Bueno, nuestro coach nos dijo que luego apareció. Que a las dos semanas le apareció en el barrio, allí aparcado en una esquina, sin nada dentro, obviamente. Pero el coche estaba. Así que... No sé, no sé. Muy raro, muy raro. Más, más, más. A mi mujer le llegó la entrevista para... Estoy. Para Springfield. ¿Sprint? ¡Ah, Springfield! ¿Para Illinois o qué? Bueno, es que Springfield por todos lados, por Estados Unidos. No sé por qué será. Mario. Hola con vuestros canales. Ah, no, ni que es Nicolás, el de Massachusetts, sí. Con vuestros canales tengo suficientes, veo más camispa. Es que yo estuve subiendo esta semana, para el que no lo conozca, El Lobo Viajero. Subí un montón de cosas de educación en Estados Unidos, como vídeos de tres minutos o por ahí. Y subí como diez vídeos o no sé cuántos subí. Y subiré igual veinte en total, hasta que me canse de hacer los vídeos esos. Mira, Juan, me dice, ojo, en Massachusetts hay gente con mucha experiencia y además que la han derivado por palabras del asesor que salían muy caros, así que los han movido a Connecticut. Claro, es que si es gente con mucha experiencia y allí que pagan un montón, pues... Ya. Normal que... ¿Vosotros dejáis el coche en la calle? Sí, sí, en la calle en frente de casa. La verdad que esta zona es bastante segura, pero bueno, puede pasar cualquier cosa. Bueno, es bastante segura, pero el año pasado... Ya lo contamos. Ah, ya lo contamos. Pero bueno, que así, que un pisero le metió un tiro a uno que le intentó quitar las pisas, a unos adolescentes. De dieciséis años creo que era, ¿no? Pero... Cosas que pasan. Si permites tener armas, pues claro. ¿Qué diferencias veis entre Lakewood y The Village? Tengo la semana que viene entrevista por Legacy. ¿Legacy? Ay, Legacy es la privada. ¿Es el de Planeta Wander? Está en Mesquite, creo. Ah, ¿en Planeta Wander está en eso? Yo creo, no lo sé, no lo sé. Pues igual sí. Yo me suena que sí. Sí, está en privado. Pues igual está... O en DLT, no lo sé ahora. Pues... No, está en Legacy ella. Ah, pues hay Legacy creo en Mesquite y otro que te queda más cerca desde Lakewood. Eso es verdad, creo. Lakewood. Lakewood donde vive Marijales. Ah, pues nada, eso está muy bien también. Son así como de este tipo, como estos, así. Lo que pasa que es mucho más pequeño. Son unos edificios y tal, tienen la piscina, tienen todo. A mí... Nosotros lo estuvimos mirando, son más baratos, que eso está muy bien. Sí. Pero no me gustaba tanto porque sentía que estaba como un poco allí, así. Un poco allí metido. Porque si sales de la urbanización, como que no hay nada. En cambio aquí si sales, pues está lo del Starbucks, el UPS, todo eso. Todo cerca, un supermercado caminando. Pero bueno, que están muy bien también allí, en la zona aquella. Y que son más baratos. Eso es verdad. Y además como que hay buen rollo y tal. Hay bastantes españoles también, yo creo. Sí, hay bastantes españoles. Unos amigos nuestros... Están ahí muy bien, encantados. Sí, están encantados allí. Y otros chicos que conocemos se fueron también para allí, así que... Está bien. Más, más, más. Bye, bye, árbol de Navidad. Pero volverá, volverá, volverá. Está ahí encima de la mesa. Sí, yo creo que va a volver. ¿Vuelve seguro? Yo creo que va a volver. Voy a hacer una encuesta a ver cuánta gente quiere el árbol de Navidad. Es una pena quitar el árbol, joder, si mola mucho. Es una pena quitar el árbol en mayo. Total, hay que poner... Si luego lo pones en Navidad, pues al final... Javi se ha marcado un Batman. Ahora me voy, ahora vuelvo, pero con el uniforme. Ahí es que es muy presumido, claro. No, es para pecher ahí quedando un poco mal. Ojo, a mi mujer la entrevista es en un cole público. Mejor o peor que uno privado. Es que al final, cole público y cole privado, nos lo preguntaba también una chica por Instagram. Yo creo que más o menos es lo mismo. Como mucho te puede cambiar algún día de vacación, pues de estos así tontos. Sí, pero luego te cambias sobre todo que pagan menos en los privados. Pero tampoco mucho. No mucho menos, pero pagan menos. Al menos en Dallas, no sé los demás, ¿eh? Comparando Dallas 6D con los privados. ¿Utilizáis el gym de la comunidad? Deberíamos, pero... A ver, es que ahora con todo el tema del COVID como que... Da un poco de cosita, ¿no? Porque además dejan estar sin mascarilla allí. Entonces, un sitio cerrado, gente sin mascarilla, corriendo, sudando y todo. A mí la verdad que me da un poco de... A mí la verdad que me da un poquito de cosa. Entonces, lo que yo sí que quiero utilizar es la parte de fuera, que es la terraza. Que es donde hacen yoga, cuando fui el otro día. Pero, ¿qué pasa? Yo no sé por qué llegamos del cole. Lo contaba el otro día Angélica de Jafán Huizcoco. Que decía que ella llegaba y que estaba muerta. Y es que es verdad. Yo no sé por qué. Y yo que este año no tanto. Pero es que llego y lo que menos se me apetece es ir al gimnasio. Y debería. Porque debería. Pero, uff. Hola a mi mamá. Que luego os llamo. Yo mañana entrevista para Houston. El año pasado me quedé en Spain por lo del tema pandemia. Pero pasé la entrevista que preparé con el vídeo de Javi. ¡Mira! ¡Ah, muy bueno! Ahí, ahí. Me alegro, me alegro que sirvieran para algo. Porque yo en su momento me lo escurré, me lo escurré esos vídeos. Y Javi estaba un poco... Bueno, o sea, los grabé y los subí, pero la preparación sí me lo... Porque Javi estaba un poco tal, porque cuando lo preparó decía que es que no encontraba mucha información. Y cuando estábamos aquí y yo le dije, jo, ¿por qué no subes algún vídeo o tal? Me dijo, oye, pues sí, porque igual a alguien puedo ayudarle. Y mira, saber que os ayuda. Y mira, al final, pues muy bien. Tienen un montón de vistas todo. Hay mucha gente viendo, se lo vaya, que me alegro. ¿La pelota es para disimular que la puerta está rota? ¿Cuál? ¡Ah, no, no! ¡Está arreglada! ¡Ah, está arreglada ya en la puerta! Bueno, pero no te refieres a esa, pero... ¡Tarán! Nos la arregló un amigo nuestro, que es muy manita, es Jale. No sé si se ve ahora. Que... sí, ahí está. Es un globo, son globos. Me costaron un dólar en el Dollar Tree. Todo un dólar. El Dollar Tree, todo un dólar. Son como los 20 duros antiguos de España. O sea, que bien, bien, porque está arreglada. ¡Ay, qué pensáis, qué pensáis! ¿Qué más, qué más? ¿Cuándo os dicen los resultados de los Stars? Buena pregunta. Eh, creo que es en más... Bueno, este año... Es que este año el cole dura más. Este año es todo muy... Va a ser todo muy distinto, porque el de Stars son en mayo, cuando suelen ser en abril. Y solo hay una oportunidad para los niños. Sí, que otros no tienen más. Entonces, otras veces tienen tres oportunidades normalmente, pero esta es una oportunidad. Y no va a pasar nada. O sea, si no aprueban para el siguiente curso y ya. Bueno. Sí, sí, eso dicen. Pero ya lo dijeron. Sí, bueno. No sé, hay un poco un rollo raro con los Stars. Pero... Que los Stars son los exámenes estatales. Sí. Pero eso... Que no quede a los niños. Yo creo que en mayo. O sea, que tardan bastante, cosa que está bastante bien. Porque otros años, cuando son más de verdad, pues claro, tú acabas poco después del Star y entonces no tienes que debatir con el director si te fue bien en el Star o te fue mal. Que esa es otra. Mucho refuerzo positivo a los profes, que están muy bien. Pero luego, si no tienes los resultados que ellos esperan... ¡Chas! No nosotros. Me han convocado por ILT Texas, que tiene coles por todo el tal. Y también por Houston. ¿Conocéis algo? No conozco. Es que no conozco nada. Hay chavales que están allí, ¿no? El año pasado. Los que eran amigos de... El Canario y esa gente estaban por ahí. Pero no tengo ni idea. Por Facebook seguro que hay un montón de gente de estos de ILT. Y vamos, hacían viajes y hacían todo normal. Y las vacaciones, porque iban con IRRA, que era de las 6D. Y tienen vacaciones igual. Y lo único... Yo creo que la única diferencia es que se cobra un poco menos, pero debe ser poco. ¿Nos contáis cómo os preparasteis para ir subiendo el nivel de inglés antes de tirar los papeles y hacer la entrevista? Eso tú, porque... De ninguna manera, realmente. Yo no hice la entrevista, entonces... Yo la hice el año pasado. No, hace dos. Y bueno, pues tenía más o menos buen nivel de inglés. Me defendía bien, daba mis clases en inglés, en educación física. En un cole en Madrid. En un instituto de Madrid. Y no la daba 100% en inglés, evidentemente. Pero... Mira, mira, hace peligro, ¿eh? Ahí va. Le encanta. En un momento de esto se va a reventar. Pero... Pues sí, ya tenía más o menos buen nivel. Y luego, claro, aquí mejoré un montón. Y lo que hice fue buscar vocabulario específico para la entrevista. Que son todas estas frases que cuento en el vídeo. Y vocabulario relacionado, porque si no, en el momento no te sale. Bueno, y otra cosa que yo creo que a Javi le ayudó mucho a mejorar su nivel de inglés, aunque él no lo diga. Es que él, cuando se obsesiona con algo, le da fuerte. Entonces... Ah, va a muerte. Todas las canciones en inglés, él se miraba... Iba escuchando palabra por palabra. Lo que no entendía lo paraba, lo buscaba, miraba las letras en inglés. Y pensaba, mira, pues esta palabra, que será, tal, no sé qué, las iba traduciendo. Porque yo me acuerdo que eso lo íbamos haciendo en el coche muchas veces. Y yo creo que eso al final, pues te va ayudando. Se empezó a poner series en inglés. Todo eso típico que cuentan, que es como lo que hay que hacer, pues... Yo si me da por algo, me obsesiono, me obsesiono a full. Si no... Si no me motiva, muy raro que me dé por seguir con algo. ¡Ay, mira, Raquel! Me dice, hola, Sandra, soy la chica que le han dado de esa. Vale, es que, mira, por ejemplo. Aquí seguro que hay PPVs, que no sé si les habrán dado lo que ellos querían. En un momento. Pero esto es una chica que optó por Texas y le tocó Odessa. Que es como, pues una ciudad pequeña, ¿no? O un pueblo, o no sé qué. No, joder, tiene 400.000 habitantes, creo, Odessa. Pero claro, no es una de las conocidas como Houston, Austin o Dallas. Entonces, pues... Hay gente que no sabe muy bien qué hacer. Que si ir, si no, si... No sé. Entonces, nada, Raquel, ¿qué decirte? Que no sé si lo habrás pensado tal, pero ya me contarás a ver qué haces. Si alguien está por aquí por el chat y le tocó Odessa o otro pueblo que nos esperaba o lo que sea, pues poner vuestra opinión y eso, porque así ayudáis a gente que igual está dudando, no sabe qué hacer. Y no sabe qué tal. Estabas jugando sin parar con la... Con el globo. Con el globo. Lo va a reventar una de estas. ¿Cómo llamáis a la familia? Mi madre no tiene internet. Uf. Ah, tiene 90.000. Pensaba que 400.000 en Odessa. Nada, entonces me calenté yo. ¿Cómo llamáis a la familia? Yo uso... Bueno, yo tengo dos maneras. Con Vodafone tienes línea aquí, en teoría. Oh, la reventó. ¡Dalas! ¡No! Ahora está todo, no sé si lo veis. ¡Lleno de confeti! ¿Quién tiene la boca llena de confeti? ¡Dalas! ¿Qué? Nada, pues ahora a limpiar. Problemas. Pues nada, eso. Que hay dos maneras. Yo sé que Vodafone, que yo lo que usaba el año pasado, tiene... Tiene línea. O sea, no tiene lo del grooming. Entonces lo puedes estar usando durante casi un año. Mira, Dalas. Ya está un poco más guapa, pero sigue estando fea. Entonces, yo tengo... Eso por una parte. Tengo un teléfono móvil con la tarjeta española aquí. Un teléfono que parece... Yo lo llamo el teléfono de la droga, porque es así chiquitín y no tiene nada. Y uso ese. Y si no, pues por WhatsApp. WhatsApp, videollamada... Vamos, a tope. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tenéis muchos ejemplos de Star para practicar? Pues yo tengo... En internet si ponéis Star... Star Release. Star Release Test. Releases Test. Ahí te salen todos desde 2015, creo. De todas las escrituras. No, 2013. Yo tengo desde 2013. Que son los que estoy practicando con los niños. Porque al final... A ver si practicamos. A ver si practicamos. A ver si aprendes inglés en TESA. Sí, sí. Si quieres, sí. Si no, puedes hablar español en muchos sitios. Eso es verdad. Pero si quieres... Javi, este año que va asignaturas estás dando. ¿Qué asignaturas estás dando? Ah, doy mate nada más. Matemáticas. En cuarto, este año. Hola, mañana tengo la entrevista por Arizona. ¿Algún consejo? Pues que muchas ganas, ¿no? Pues suerte. No, sí, pues... Eso, muchas ganas y que vayáis ahí, pues... Con actitud muy positiva y sonriendo mucho. Que es lo que quieren y con ganas. Pues porque si ya te seleccionan entrevistas que ya ven cualidades, evidentemente. Si luego en la entrevista te quedas muy parado o no... O te ven muy poco resolutivo. Ahí es cuando pueden decir, a ver, ¿para qué me voy a traer esta persona que es un muermo? Pero si te ven que te mueves y con ganas y cuentas cosas y no sé qué. Y, ¿sabes? Positividad, tal. Hola, mañana tengo la entrevista... Ah, no, perdón. Y si no te gusta el cole que te toca, ¿puedes solicitar un cambio? Depende del estado. Depende del estado que te toque. Hay algunos que seleccionas tú el cole aquí sobre la marcha... En Dallas, por ejemplo, ellos... O sea, a ti te contratan Dallas ASD, que es como la organización entera. Y tú cada año te puedes cambiar de cole si quieres. Entonces es la suerte de que si te toca un cole al año que viene te puedes cambiar. Pero, por ejemplo, Paula, que está en Utah, que es mis memorias... De Baipaula Rubio, su Instagram, que pone muchísima información, está muy bien. Ella está en Utah. Y ella contaba, o nos contó cuando la vimos, que ella en realidad te selecciona a Utah, pero luego te tiene que seleccionar el director. Y entonces el que te está como patrocinando es ese cole. Entonces no te puedes cambiar. Entonces, claro, eso depende un poco... Depende del distrito, sí. Soy maestra de EFL. Puede que te toque ser el main tutor. ¿EFL qué es? ¿Alguno de sano? Ya buscando. No sé qué es EFL, lo siento. Pero sí, tutor te va a tocar seguro. O sea, en primaria eres tutor de un grupo seguro. No, pero... Que se dice homeroom teacher. Pero tutor no quiere decir que des todas las asignaturas. Eso es una cosa. No, quiere decir que, bueno, que tú llevas un grupo, claro. Si das todas las asignaturas se dice self-contained, aquí. Una vez que tienes cole y os aceptáis ambos, el cole a ti y tú al cole, digamos que estás casado con ese cole, al menos ese primer curso. Ah, lo dice una chica. Sí, básicamente sí. En el cole ya te lo comes. A no ser que pase algo muy gordo y te cambien. Mira, EFL, English as a Foreign Language. Maestra de inglés, vamos. Pues... Si como me la pregunta, soy maestra de... ¿Por qué te toque ser...? Sí, sí, claro. Aquí te puede tocar lo que sea. Lo normal. Y hice un vídeo explicándolo en el canal mío de Lobo Viajero. Es que de pre-kinder hasta segundo des todas las asignaturas. Y luego en tercero, cuarto y en quinto hay una profe de reading y otro de mate. Suele ser lo normal. Y el que da reading, pues le suele tocar social studies. Y el que da mate le suele tocar science. También. En cuarto y quinto. Sobre todo en quinto, que es cuando tienes un estado. No, y en tercero. En tercero no hay. ¿Yo doy social studies? No hay science. Bueno, se supone que debería dar esos estudios. Que en cuanto al coche, ¿cómo lo hacéis? Nosotros lo mejor... Porque, a ver, también dependerá del estado, ¿no? Pero nosotros aquí en Texas nos dijeron, uy, tener cuidado con los mecánicos, que son así un poco tal. Entonces lo que hicimos fue comprárselo a otros PPVs. Y yo la verdad que lo recomiendo bastante. Muy bien, porque llegas aquí y ya tienes coche. Si no, toda la gente que vino sin coche, unos follones la primera semana de la hostia. Porque tienes que hacer mil papeleos. Y si te olvidas del coche, era una de las grandes preocupaciones de todo el mundo. En plan, ah, no tengo coche, tengo que ir a buscar coche, no sé qué. Y que no sabes cómo, si te lo van a dar bien. Para poner un sitio a otro, puedes alquilar. Pero luego siempre tienes la preocupación del coche. Entonces, si se lo puedes comprar a algún español que se vaya... Nosotros, para que os hagáis una idea, aterrizamos en Dallas Forward. Nos vino a buscar un chico que era asturiano, muy majo. Y nos llevó al coche que lo tenían aparcado las chicas en la casa de un amigo de él. Y ya, o sea, según aterrizamos, fuimos al coche. Y luego ya te da mucha más tranquilidad para ir a ver casas, para ir a comprar al súper, para ir al banco, para todo. Era como muy, pues, eso, muy bien, porque todo lo haces tú. Máximo tiempo de estancia como PPV son cinco años. O sea, son tres años seguro y luego puedes renovar otros dos años hasta cinco. Y luego, creo que habían puesto un sexto año, pero no estoy seguro si lo pusieron ya o no. Me suena que sí, pero no estoy seguro. Si tienes bajo nivel de inglés, ¿podrías dar mate? No sé, no sé cuánto es bajo. Es que mate sí que lo tienes que dar todo en inglés. Y el examen es en inglés, al menos aquí. No hay posibilidad de otra cosa. Depende de lo echado para adelante que seas también. Sí, bueno, claro. O sea, si eres una persona... O sea, por poder, claro, sí. Por poder, sí. Pero yo qué sé. Pero esa es toda en inglés. Eso sí. Claro. Y depende de la presión que te meta al cole y tal. Es que luego hay muchos factores, sí. Pero si mate es 100% inglés, toda la clase. ¿Sabes que me tocaría el profe español? No, no, no. El profe español es solo si das reading y si das reading puedes dar español en inglés. Porque yo es reading y se supone que sería una semana y una semana. Depende, sí. La entrevista de mujer directamente se la hace la directora del cole con más gente. Como cinco personas metidas en Zoom. Ese es principio. Sí, sí, claro. Eso es lo normal. Luego, que cuando haces entrevista con directores, esté en cinco o seis. Que están los assistant principal, los coach. Yo cuando tuve que hacer entrevistas que ya no era tipo PPV y era una entrevista al uso. Como un trabajo normal. Sí. Yo también me tocó. Estaba el coach, estaba la directora, estaba la... Hagler, la... La consular. Estaba la assistant principal. Y creo que estaba mi compañera, o sea, la que sería la de mates. Porque como se supone que vas a trabajar con ella también, pues también la ponen. Nosotros en Boston hemos hecho un leasing. Pero estaba bien también para el coche. Si te vas a quedar unos años. Sí. Yo lo hablaba con Javi todavía que nosotros, al final, el coche que tenemos no es un coche ahí súper nuevo ni nada. Entonces, si nos vamos de vacaciones a algún sitio muy lejos, pues alquilamos. Y yo le decía a Javi, jolín, igual, si vienes con la idea de quedarte años, pues los cinco años, te compensa comprarte un coche bueno. Porque no son muy caros. Y así no gastas en alquilar. Pero claro, tú llegas aquí el primer año y meterle 15.000 euros a un coche... Más todos los gastos que tienes aquí de primeras... Es dinero, vaya. A mí me suena que el sexto año fue por la pandemia. Sí, la verdad que no tengo ni idea. Sí me suena que habían comentado lo del sexto año de PPV. Que habían ampliado como un sexto año. Ah, ¿sí? Pero no sé si por esto de la pandemia o que ya lo van a dejar, eso del sexto año, o no sé, la verdad. La posibilidad es luego pedirte la visa H1B. Sí, que eso hay gente que la... Que hay gente que lo hace... Nosotros conocemos gente que la tiene tramitada. Que empezaron con el PPV y luego... O sea, el PPV y luego te pasa a H1B. Que es un poco lío y tal. Y también cuando tienes el H1B te puedes cambiar ya de estado y en el H1B puedes tú pedir que te lo... Puedes solicitar la green card cuando se te acabe la H1B. Ah, ¿sí? El proceso natural es PPV y luego H1B y cuando se te acaba la H1B la green card. O sea, unos 10 años más o menos. Juanma, poniendo chistes. Depende de lo echado por delante. Como los chistes de Diego Amarillo, Yellow. Úsalo en una frase. Tengo Coca-Cola con Yellow. Contratado. Sí, más o menos. Juanma, si te ven gracioso, por delante. Dice, venga, que este nos va a traer alegría. Claro, muy bien lo que dice Juanma. Dice, claro, pero para hacer el leasing tienes que tener ya historial crediticio. Y por tanto, recién bajado del avión no puedes, ¿no? Nosotros llevamos ese segundo año y no tenemos el historial todavía. Porque no nos informamos tampoco. Pues, pero vamos, que es una movida porque queríamos solicitar. Y importante. Traeros tarjeta de crédito. Sí, porque para alquilar coches y cosas así, hacer una tarjeta de crédito. Aunque sea la española. Es que lo de alquilar coches siempre te piden tarjeta de crédito. Y nosotros que no tenemos tarjeta de crédito, tenemos solo las de débito. Uf, es una movida a veces que, en fin. Entonces, eso. Porque no podemos solicitar tarjeta de crédito aquí porque no tenemos el historial. Qué suerte ir con cole. Mi marido está metido en Chicago pero sin cole aún. No sabe si está saliendo en cole una vez allí. Uy, en Chicago está Half Fan with Coco. Que sube cosas de... No sé si está en Chicago o con... En Chicago, por ahí, ¿no? Y tiene muy buena pinta esa ciudad. Tenemos mil ganas de ir. Que aún no fuimos. Y mucha gente dice que es su ciudad favorita, Estados Unidos. La mía es San Francisco, de momento. La mía es San Francisco. Es la hostia. Bueno, no. Y en el vídeo no vais a ver mucho porque ya veréis que... Es un vídeo corto. Son como 10 minutos o por ahí. Porque perdimos la tarjeta con los vídeos que teníamos grabados. Y muchas de las cosas que teníamos grabadas se nos fue. Pero aún así tenemos bastante. Yo pensaba que se nos había ido más vídeos. No, pues se nos fue el segundo día. Sí, no, se nos fue el segundo día. Pero teníamos todo lo del dron y lo que habíamos grabado y tal. Y es que mola mucho. San Francisco mola mucho. Y eso que nos pilló lloviendo uno de los días. Sí. ¿Hay posibilidad después de vivir allí? Si le voy a solicitar la green card, si tienes suerte. ¿Cuánto tenéis pensado quedaros? Gran tema. Gran pregunta. Es una gran pregunta porque... Mira, nosotros vinimos pensando que íbamos a estar solo un año. Javi diciendo en la entrevista, no, sí, vamos a estar muchos, muchos. Porque claro, es lo que hay que decir, ¿no? Pero vinimos diciendo, nada, un año y nos volvemos. Nos volvimos. Bueno, con toda la pandemia yo ya sabéis que me volvía antes, bla, bla, en fin, cosas. Y cuando estábamos en España fue como, ¿qué hacemos? ¿Y si vamos otro año? ¿Y si vamos otro año y nos quedamos y tal, cual, cual? Venga, vale, venga, otro año. Ya teníamos vendido todo, ya lo sabéis. O sea, no habíamos vendido el coche por el carro. Todo. El coche lo dejamos en casa con los amigos y ya, pero vendimos todo. No teníamos ni casa ni nada. Todo vendido. El piso quedaba vacío. Y decimos, venga, va, pues otra vez. Y otra vez a todo. A alquilar, a no sé qué, a no sé cuánto. En fin. Y ahora, estando aquí, decimos, bueno, no puede ser como el año pasado. O sea, no nos podemos ir y vender todo y luego querer volver. Entonces tenemos que pensarlo ya. Tienes que decidirlo. Antes de junio decidiremos, yo creo. Así que estamos ahí dándole vueltas. Pues un día pensamos que sí, otro día que no, otro día que tal. Yo creo que ahora nos inclinamos más ahora. Cuando digo ahora, hablo de hoy y ayer. Domingo por la mañana, vaya. Y ayer nos inclinamos un poco más a quedarnos. También porque me hace mucha ilusión conocer a la gente que venga a Texas, con los que estoy hablando por Instagram, todo eso. Pues a mí me hace mucha ilu, así dicho, veros. Entonces, pues yo qué sé, no sé. Como que pensamos que sí, que nos quedamos otro año más. Pero lo mismo mañana me duele la tripita y digo, no, me quiero ir a mi casa y me quiero ir a la casa. Entonces, quién sabe. Contratada también dice Juan Manuel y le está haciendo bromas de lo de inglés. ¿Ah, sí? Barbacona, las que me pude. Odezana, otra futura Odezana por aquí, Raquel. Mira, Raquel. Ahí tienes gente. Y estos de Traveling Teaching, que están en Instagram, esos estuvieron en Odessa unos años, si queréis preguntarles qué tal la vida por ahí. Yo creo que estuvieron tres, porque luego tramitaron a Denver. Y luego se fueron a Colorado, a Denver. Chicago es brutal, os va a encantar. Ya, tengo mil ganas, la verdad. Íbamos a ir uno de los puentes, que al final fuimos a Arkansas. Que la verdad que molo a Arkansas, el viaje ese. Íbamos a ir a Chicago, pero al final dijimos, bueno, algo en coche así medio cerca. De lo que conozco de USA, San Francisco. Yo también, Beatriz, de lo que conozco, San Francisco. A mí San Francisco me gustó mucho cuando lo conocí. O sea, cuando fui y dije, pero luego vi Los Ángeles. Y claro, fue un amor a primera vez. El postureo, sí. Me lié con la cena, mejor tarde que nunca. Buenas Eva. Hola, Juan Pablo. Nosotros con el E-SIM pagamos 6.000 por no tener crédito. Ah, bueno, pues mira. ¿Con qué nivel inglés os fuisteis? Yo había sacado en España C1 en 2016, en la escuela de idiomas. Y venimos aquí 2019, creo. Yo había sacado B2 en la escuela de idiomas. Y mi nivel, pues yo qué sé, el típico que llevas toda la vida estudiando en una academia, ¿no? Pues no un super nivel. Pero es que aquí los niveles es muy variable, no sé. Sí. Porque no es pronunciación en Cambridge, como cuando vas a un examen de estos y el examen al final son vocabularios muy raros, que no usas nunca. Me acuerdo que al principio cuando llegamos Coco, nuestra amiga, se reía mucho de nosotros porque nosotros decíamos water, con T, water. Y Coco se reía porque decía, ¡ay, que sois británicos! Y nosotros, ¿qué? Y claro, nos empezó a explicar que aquí la T no se dice. Y entonces luego empiezas a escuchar water, 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 o mountain, mountain, cosas así. Y que son cosas que dices, ¡madre mía! Esto no me lo han enseñado. O el ascensor, el lift, y aquí le llaman elevator. Pues muchas palabras hay que... Entonces al final el nivel... Aquí mejora muy rápido además. Y que no tengáis la cosa, porque yo lo decía mucho de, ¡ay, perdona, es que no hablo bien inglés! Y aquí la cosa de que, si tú te puedes expresar en un idioma, y te puedes comunicar para ellos ya sabes que... Si te estás comunicando, hablas inglés, con lo cual... No es como la idea que tenemos nosotros de, ¡ay, ay, no hablo inglés porque no soy bilingüe! No, no, no. Aquí, no sé, como que son muy... El año pasado todas las entrevistas al colegio fueron online. Yo, Fer, entrabas a los coles ya sabiendo que asignaturas ofrecían. Pues eso mejor, la verdad. Y ya te puedes orientar un poco. ¿Alguna recomendación en cuanto a asignaturas? Y que cada uno hacéis cosas diferentes. Yo mate 100%. Mira, cuando a Javi le dieron mate... Cuando hablo con todo el mundo, todo el mundo dice, ojalá diera mate. O yo quiero dar mate... Pero cuando a ti te dieron mate, fue un trauma. No, no, fue un trauma. Porque había hecho dos semanas de formación de reading cuando llegué aquí al distrito. Y en teoría venía aquí a dar reading. Entonces dije, joder, llevo dos semanas dando ocho horas al día aquí de reading. Y de repente llego al cole y me dicen, no, vas a dar mate. Y yo, ¿cómo que mate? Y empezó con mate y dijo, gracias a Dios. Y es lo mejor. O sea, a los niños les gusta mucho más porque es más dinámico y más... En mi clase no. Prefieren reading. Bueno. Por lo general les gusta más mate. Si preguntas a los niños en el recreo, la mayoría te van a decir que les gusta más mate. Porque... Es que reading es una mierda. Es que reading es... Tienen que leer un montón. Y eso es muy cansado. Y no les gusta. Entonces, claro, es... Reading es... No es como en España de los verbos, de no sé qué, también. Pero en los que les examinan es comprensión de exámenes, que es los que se enseñaba el otro día. Entonces, claro, para un niño de ocho años que le mandes leer cuatro textos... Si ponéis en Google, está, release, test, ahí os salen exámenes de reading. Y podéis ver más o menos. Lo que pasa es que lo normal es que os toque dar reading. Es raro que te toca mate. Lo normal es que te toque dar reading. A no ser que tú ya vayas con una idea muy clara de que quieres dar mate y que vean que tienes buen nivel, porque si no, no se la van a jugar a lo mejor a ponerte en mate. Entonces... Mira, Nicolás dice, ¿cómo podemos contactar con otros PPV que ya están en nuestro estado? Pues... Por Facebook yo lo pondría así, ¿no? En Facebook poner... Y luego por WhatsApp están los grupos esos. Hay grupos por WhatsApp hechos, que Juanma organizó ahí un montón de ellos. O sea, que Nicolás... Está por aquí por el chat. Yo creo que era el que había dicho en Massachusetts. Sí, que seguro Juanma sabe algo de Massachusetts. Seguro. Igual hay un grupo o tal y te puedes meter por ahí. Hay cursos para mejorar el inglés... Mira, Ana Muñoz, hola, nosotros, mi marido y a mí nos entrevistan en Austin. Ah, qué guay, Austin. Muy guay, muy guay. Austin. Yo era la ciudad que quería, porque era la que más me sonaba cuando fui a la entrevista. Y tiene... Ojalá me digan Austin. Y luego... La edad media es súper joven, porque hay gente muy, muy joven. Austin creo que la edad media de la ciudad son 32 años o... No, 36 o algo así, vamos, que la gente es... Muy baja, muy baja, sí. Y hay una calle de fiesta en Halloween... Vais alucinando. Y siempre, vaya, la Sixth Street. Sí, sí, sí. Sixth Street. Entonces, se supone que para cualquier asignatura tenéis que explicar al menos alguna semana en inglés. Mates todas las semanas en inglés. Y Reading, dependiendo de lo que quieras al cole, te pueden decir una semana en inglés, un español, un día en inglés, un español, todo español. A mí, por ejemplo, me dijeron... Eh, depende. Las Lessons Plans que me envían son una semana en inglés, el distrito, son una semana en inglés y una semana en español. Y yo pregunté, oye, ¿qué hago? ¿Lo hago así? Y me dijeron, mmm... Bueno, dales algo en inglés, pero como van a hacer el examen en español, cuanto más les puedas hablar en español, mejor. Entonces, yo al final, pues lo que estoy haciendo es casi todo en español, y excepto... Cuatro cosas, por decir cuatro. Lo demás es todo en español. Yo a Juanma con una amiga le decían todo el rato que it's so pretty. Sí, es que se nota, se nota mucho. Os tengo que poner... Cuando le pongo yo vídeos a los niños, a lo mejor, algo en inglés, pero sale con acento británico, los niños hay como... A mí me dijeron que no lo entendían. Qué raro hablan. Un día lo mismo les puse y me dice, qué raro hablan, no entiende. Y digo, no entiendo, si es inglés. Me encantan las mates. ¿Cómo les dices para volver a Estados Unidos el segundo año hasta un día en España si habíais vuelto para quedaros? Pues no, pillamos un vuelo normal. Con todo lo del COVID y tal. Porque nosotros no habíamos cancelado PPV. No cancelamos PPV, dijimos, en verano miramos a ver qué hacemos. Y si no volvemos, pues avisamos al distrito y... Y prácticamente lo decidimos en agosto, pero no habíamos llegado a decir al distrito, oye, ya se acabó nuestro PPV. O sea, tú tienes los tres años y esos tres años son como... A no ser que tú digas, oye, lo cancelo, eso se te está quedando ahí. ¿Te sigues quedando en Texas para trabajar en el PPV? Pues es la idea. O nos quedamos el año que viene o volvemos para España a trabajar en la España. Pero queríamos comprar un autobús y reformarlo. Pero yo creo que la preguntaba más por Texas. En plan, si te quedarías en Texas. Ah, para toda la... No, para... O sea, sí, claro. Para un año más, sí. O sea, Texas está muy bien. Si no, siempre miramos... Si no, Colorado... Sí. Colorado, habíamos mirado que nos gustaba, pero es un lío. Y hay más o menos buen sueldo también para la ciudad, entonces... ¿A qué edad empiezan allí a enseñar a leer? Tres, cuatro, cinco... ¡Hostia! Seis años, alguna metodología en concreto para ello. Enseñan a leer ya desde kinder que tienen cuatro o cinco. Pero vamos, llegan muchos a... A primeros sin saber leer. Y es más, yo en tercero tengo niños que... Que ahí, ahí leer. O sea, que es un poco... Depende del nivel de la escuela, depende del nivel de los niños, depende de... Muchas cosas. Y metodología, pues yo las que haya visto aquí... Ya sabéis que yo no soy profe ni nada. Entonces yo las que vi es en kinder, leer, 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 leer. Con cascos, escuchar... No, en prestaciones, bastante. En kinder se trabaja en prestaciones. Sí, pero para la lectura como tal. Ya. Permiso para pasar por aquí enlace de documento con los grupos de WhatsApp. Sí, claro, claro. Juanma, envíalo por ahí, ahí. Sí, señor. Si agrupa en Facebook y de WhatsApp. Gracias, mi mujer va por educación especial. Yo todavía no sé. Qué guay. Yo fui TA de mate. Javi... Yo fui TA de matemáticas. Javi de cuarto. Sprint. Nada, mate en cuarto está muy bien. Porque mate de quinto, cuidado que te puede tocar dar science que tiene start test. Cuidado con mate de quinto. Si no te toca dar science, es mucho mejor que en cuarto. O a mí me gustó más. Pero lo bueno de mate de cuarto es que no hay start de science. Entonces, pues básicamente te centras en mate, que es lo que hay en el start. Las lessons plans los dan hechos, sí. Te va al distrito. Es lo bueno de las SD, aquí es la hostia. Pero empezó el año pasado eso. Cuando la pandemia lo empezaron a mandar. Y al principio... Un poco antes. Depende del cole. Porque hay coles que como que te piden que lo vayas diciendo. O sea, te mandan como un guión de lo que tienes que decir. Y hay coles que te... Nah, depende. Es que depende mucho del distrito. Pero el lesson plan puede ser un trabajo que te lleva bastante tiempo de hacer. Eso tenéis que andar con cuidado y no entregarlos todas las semanas. Porque luego ya se van a esperar que lo entregue siempre. Entonces, esos trucos de... Quien venga aquí quiera trucos del día a día que me pregunte ya un poco más adelante. No los voy a decir en directo. Ya que son un poco tal, pero es que Javi... Pero yo me las arreglo muy bien siempre. Me desenvuelvo, me desenvuelvo. Un poco la pillería española. Sí, sí, la pillería... Mira, alguien dice, yo estoy en Massachusetts. Que creo que lo había preguntado. Mira, Maite, Maite, persa. Yo hago cuatro días inglés y un día español. Dice Tania, ¿veis? O sea, es que depende un poco del cole. Depende de lo que quieran. Un autobús, dice mi mamá. Sí, sí, autobús. Autobús americano de los amarillos. Y lo reformamos entero por dentro. Ah, mira, te dice Carmen. Entonces, ¿a día de hoy has abandonado las ojos? No, no están abandonadas. O sea, bueno, mira, están en ese cajón. Aporcadas. Están abandonadas. No en mente. No, no en mente. La idea es presentarse. Claro, claro, no. Yo me voy a presentar en Asturias y a tope. Pero bueno, no voy a estudiar con el mismo... Con las mismas ganas que las estudié en 2018, por ejemplo. Ah, mira, dice Juan Pablo. No he visto más partes de Javi Come Comidas. ¿Para cuándo? Ya, ahora como me hice un canal, Juan Pablo, me hice ahí... El logo viajero. Me hice ahí comiendo en el McDonald's más antiguo del mundo. Otro de tacos, de pescado. Ricky's Fish Tacos. Que estaban increíbles. Y yo creo que no comí nada más por ahí. Ah, voy a hacer uno de la gasolinera más grande de todos Estados Unidos. El Bucky's. Lo tengo grabado ya, pero... Es que es una chapa de editarlos. Quiero hacer otro que es... Pidiéndose una carta de tacos en un sitio que nos dijeron que está muy rico aquí. La carta entera. Y otro de la mejor barbacoa de Texas. Obviamente. Y la mejor hamburguesa que salió en Joe Burger Challenge, otro canal de YouTube. Yo soy friki de YouTube. Tengo que hacer mal, sí. Pero sí, es que lo peor es editar los vídeos. A mí me gusta mucho grabarlos y ver cómo quedan al final. Pero editarlos... Sara, la que es de Llanera, me dice... Hola chicos, Sandra, soy tu casi compi de Baile Next. Yo tengo entrevista este jueves, así que este fin de toco maratón de vídeos PPV. Muchas gracias por todo lo que subís. ¡Sara! Es que bueno, amigos, esto es una locura. Pero una chica que me escribió... El mundo es un pañol. Sí, que resulta que era de Llanera, tal. Porque, no sé, empezamos a hablar y que el año que ya dejó de ir a Baile yo empecé... Vamos, que... Y conoce... Bueno, no sé si la conoces. De vista sí, ¿no? Estudiaron en el mismo instituto, tal. No sé. Estudiamos en el mismo instituto, pero no sé si... Que está muy guay. No nos conocemos en persona, vaya. Que está muy guay lo del canal de YouTube porque, pues, no sé, como que nos vamos conociendo los unos a los otros y molamos. Bueno, decir si notáis cambios de la edición de los últimos vídeos. Que nos lo trabajamos más y llevó más tiempo. Entonces, a ver si se nota comparado con vídeos. Si alguien vio vídeos de hace más de dos meses o por ahí. A ver si nota algún cambio. Hay una chica que me había escrito que se había visto todos. O sea, que esa tuvo que ver... Porque yo ahora, pues, edito uno y digo, joder, vaya guay que quedó el de San Francisco. Unas tomas guays, la música, no sé qué. Igual, lo veo dentro de un mes o me veo luego otro de alguien de YouTube y digo, joder, menuda mierda de vídeo que hicimos. Hay unos chicos que viajan por aquí, por Estados Unidos, que se llaman D. Porque, por ejemplo, Half Fan with Coco, hoy en el directo que estaban hablando, pues, claro, es que es eso. Que al final depende un poco de tu mantra de vida. No sé, igual se trabó esto, ¿eh? No sé si se vea. No, yo sí nos veo. ¿Sí? Que depende un poco de a lo que vengas. O sea, si vienes a viajar, pues, no vas a poder ahorrar mucho. Si vienes a hacer dinero, vas a hacer dinero. O sea, la cosa es encontrar un poco el balance. También os digo, nosotros veníamos con la idea de ahorrar un montón y no lo estamos haciendo. Si trabajáis dos como profe, ahí sí se ahorra un montón. Bueno, claro. 33, 31, se le traba la gente. Ahora te veo mirando los demás. Bueno, ahora me vuelvo a ver yo, aquí. Pero ya no sé si... No es una mierda hacerlo con el programa ese, ¿se acuerde? No, ya, pero... No sé. Ah, sí, sí, ahora sí se ve. ¿No? Lo siento, creo que se trabó. Se me fue la conexión, sí. Bueno, ahora me vuelvo a ver yo, aquí. Pero ya no sé si... Sí, sí. Se me fue la conexión. Ya se ve, mira, dice Bati. Sí, ya se ve otra vez. No sé qué pasó, la verdad. Lo siento, problemas del directo... En fin. El software este a lo mejor que usamos, que no... Mira, una dice... Se ahorra mucho, no os preocupéis por eso. ¿Qué más? Ese es un buen tema de vídeo. Trucos en un PPV en Texas. Pues bueno, sí, eso lo tendré que hacer. Lo que pasa es que no sé yo si se puede hacer público. Trucos y pillerías de un PPV en Texas. Nosotros somos mucho de la pillería, en general. Pues ya lo visteis el otro día con el sitio de Rami. Y aquí los americanos confían mucho en... A ver, esto está mal decirlo, pero... Confían mucho en la palabra de la persona... La honestidad. En la honestidad, en todo esto. O sea, como que está mal mentir. Para que os hagáis una idea, tú cuando llegas en el avión, te dan un papel y te preguntan... ¿Has estado en una organización terrorista? ¿Vienes con idea de hacer no sé qué? ¿Traes animales en peligro dentro de tus maletas? O sea, preguntas que obviamente si tú lo estás haciendo no vas a decir que sí. Pero ellos es como que confían en que tú digas que sí. Entonces claro, para españoles como nosotros de la pillería, pues... Bueno, me encanta Vakis. Siempre es para la obligatoria en cualquier viaje. Ya veréis el vídeo. La verdad que mola mucho el Vakis. Quien no lo haya visto además, impresiona bastante ver ese sitio tan grande. Y la gente en Vakis. Yo me los he visto casi todos, muy chulos. Yo me he hecho maratón de los de Javi. Ah, mirá. Muy bien, muy bien, me alegro. Habéis quitado el árbol. No, se volverá a poner. De hecho, todavía tenemos aquí este. A ver, déjame que lo giro. Aún tenemos ese árbol ahí, pero volveremos a poner el otro. ¿Cómo se vería en el cole vivir en una caravana? Te ahorras el alquiler y lo inviertes en una buena caravana para... Lo hablábamos nosotros, eso mismo. Decíamos, joder, es que si nos vamos a vivir en un autobús, te ahorras el alquiler. Pero claro, luego tienes que aparcarlo en un parque de caravana. No, aparcas en el cole, en plan vacilón. Aparcas en un autobús allí fuera. Ya tiene el enlace de Zoom para Austin. Pensamos que este año no habían empezado a citar. Sí, nos han enviado todo ya. Mira, entonces cuenta mitad como en el privado, hablando de la experiencia, creo. Sí, depende, es que depende de la comunidad. Asturias no cuenta nada, para mí por lo menos. Madrid cuenta la mitad, depende. Javi, se nota mejoría los vídeos. Ales y yo nos hemos convertido en frikifan, los hemos visto todos. Ay, guay, me alegro, me alegro que se note. Me alegro que se note, que... Pues... Le estamos echando horas para que queden bien. Porque mola que queden bien luego, porque ya que los haces, joder, pues digo... Luego lo ves en el futuro, pues nos gustaría verlos y que se viera un vídeo entretenido. De que se contaban... Se me fue la conexión... ¿Qué es lo que más echáis de menos de España? La familia. Ana Espejo, que además se llama como una alumna mía el año pasado. Yo, la familia... ¿Qué más? El jamón. Sí, la comida. Bueno, la comida depende, que me haga la comida mi familia. Tortilla de patatas. Pero en realidad esa le echamos de menos porque somos vagos, porque la podríamos hacer. Sí, pero... Pero no sabe igual. Pero no puedes ir a un bar a tomar un café y un pincho, por ejemplo. El café barato, también echo de menos. Sí. Y un poco la vida. El hecho de... En Texas hablo, porque igual en Chicago, que es una ciudad más tal, no es lo mismo. O en Los Ángeles. Pero yo echo de menos un poco el poder salir a caminar por la ciudad y tomarte un algo. Y que haya gente. El ambientillo, el jijijaja. Eso. El muy español, ¿no? Si solo uno pasa la entrevista y vamos los dos, el otro para buscar trabajo... Sí, como J2 hay trabajo a reventar. En caso de que alguno no pase la entrevista. O sea que... O sea que no hay problema, vaya. Si Javi es un pícaro como el azarillo de Torma, sí, sí, es lo mismo. Y lo peor es que yo este año, que estoy de nuevas como profe, pues claro, mi coach no me enseña nada. Y entonces me enseña Javi. Entonces, ¿en qué me estoy convirtiendo yo? Pues en lo mismo. Javi me cuenta las pillerías. No, eso no lo subas. No, eso ahora no lo quiero. Es la lazarilla de Torma. Entonces, claro, pues... O por ejemplo, la gente. ¿Qué haces? ¿Hasta dónde nos vas a tocar? No, para apoyarme aquí. Es que si no se nos ve muy lejos. Por ejemplo, los profes tienen que llegar a las... En nuestro cole, ¿eh? A las 7 y media. No, antes de las 7 y media. A las 7 y 20. Y nosotros estamos llegando como a las 8 menos 20 a veces. Y decimos que a nosotros nos lo permiten. Porque que les hacemos gracia. Porque llegamos allí con nuestras historias. Ay, pues pasó esto, no sé qué tal. Entonces tenemos a la directora que se ríe cada día con nosotros. Por nuestras movidas del perro. Es clave tener buena relación con el equipo directivo. Y que sepan que... Ahora ya va a funcionar otra vez. Que ya se ha restablecido la conexión allá abajo. No sé qué problema le da... Le da problema. Ahí al software o lo que sea. No sé si no os estáis viendo, pero... Sí, sí, ahora ya se ve. Pero lo siento mucho, ¿eh? Porque es que... Ya sabéis que somos nuevos en todo esto. Entonces estamos probando con un software para que pudiéramos entrar directamente a este directo. No, como... Y abre uno normal. No, ya está otra vez. Da igual, pero se va a volver a parar. Bueno, si se nos para otra vez, intentamos abrir uno nuevo. Vamos a ver qué pasa con... Vamos a ver qué pasa con este. Ahora yo creo que funciona de nuevo. No sé por qué se le va a la conexión, básicamente. Sí, hay que pagar el wifi. Bueno, fuera coños, hay que pagarlo, pero... Me mandaron el otro día y yo no pagué. ¿Tú pagaste? Sí, pero... Sí, hay que pagarlo. Pero que no es eso. Les tengo que instalar los rodines a YouTube porque es todo el rato. Ya, no sé qué pasa. Es porque puse un software eso como si fueras a jugar ahí en directo el streaming de estos. Pero... Para que se iniciara automáticamente, pero no sé. Tengo que seguir investigando esto porque no... Total, los estados más chulos. California. Colorado. Aunque Utah también está muy bien. Sí, California. California, Colorado. Arizona. Perdón, Arizona. No, quizás Nueva York. Florida mola. Florida también mola mucho. Difícil, ¿eh? Difícil. Es difícil. Sandra, ¿qué has comentado de yoga en la comunidad? ¿Hay actividades allí? ¿Cómo funciona? Sí, nosotros en el gimnasio este tienes cada mes como un panfleto, un listín de estos. Y te dicen qué actividades hay. Pues hay yoga fácil y difícil, hay como si fuera crossfit, hay spinning, no sé, 20.000 cosas. Juan dice que asignaturas te puede tocar. Mate o reading o... O ya. O ya. Seguramente mate o reading. Y sobre todo reading. Sobre todo reading, que es lectura. Des lo que des. O sea, seas de lo que seas. Aquí es lo que le toca a todo el mundo. Mi abuela. Hola, qué pillines. Eso es, vais a quedar un año más, se vale, se vale, 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 es que está mi abuela aquí también, eh, súper moderna. Hay que estudiarlo. Muchísima suerte, ah, se están dando suerte, se me trabó el directo, a mí también, sí está parado. No, pero ahora ya funcionó, se cortó, se nos trabó. New York creo que no hay PPWV. Creo que ahora nos están ofertando, New York, no. Ya, no sé cómo va muy bien, quiero mi dinero de vuelta. Se cortó el equipo directivo, ¿qué? Ah, que hay que llevarse bien con el equipo directivo. Ah, alguien que tenía la entrevista por Chicago, ¿no? Con mucha suerte. Eso, que con muchas ganas, básicamente, o sea, con muchas ganas. Oye, hablando del vecino que nos dice, Juanma, ¿sabéis que nuestro vecino es marine? Bueno, era, o sea, él ahora es veterano, pero es un chaval de nuestra edad. Es marine y estuvo en, ¿dónde dijo? En Irak, en, no sé cuántas. En Afganistán. En Afganistán. Tenemos unas ganas de que suban un día a hacer una barbacoa para charlar con él. Y eso sí, está viciadísimo al Call of Duty. Lo vimos ahí, matar peña y tal. Le queda corto al Call of Duty, claro. Claro, imagínate. Gracias por el ranking, creo que no hay PPW, Nueva York. Ah, decirle al vecino que se deje enganchar. Eso, ahí, ahí, hablando de... Tienes que hacer reuniones con los padres de los estudiantes. Dos al año se suelen hacer. Pero hablan español todos. Depende. Bueno, claro, en nuestro sitio al menos, que son de bajo recurso, hablan español. Y si no, pues en inglés, que sí, o sea, no hay problema. Y yo, por ejemplo, en el cole privado que estaba el año pasado, como entendían que mi nivel de inglés no era muy alto, o sea, a las que no éramos como nativas de aquí o que vivíamos en Texas, la assistant era la que te traducía. Por ejemplo, había una chica que era de Venezuela y pues el nivel de inglés que tenía era normal, o sea, bien. Pero no era bilingüe. Entonces, la assistant con la que estaba era bilingüe, pura. De estas mexicanas que te hablan los dos idiomas, que los cambian casi. Pues entonces así en las reuniones de padres les ayudaba. Nueva York depende del año, se ha habido plazas. Dicen, Juanma, que te tienen que seleccionar ellos a ti de alguna forma. Como que no ofertan, pero que te pueden seleccionar. Tiene que molar Nueva York. Bueno, no sé. Hay una chica que vive... El vecino de enfrente no hay enfrente. Hay un lago enfrente. Oye, y ahora... No, de enfrente de allá está la muerta. Y ahora, en el otro de para allá, se nos fueron los vecinos también. Yo no sé qué está pasando. Están cayendo poco a poco en este bloque. Si hay PPV en Nueva York, pero no salían en la lista para pedirlo. Ah, eso. Ahora, pensé que no te acordarías de mí, pero pasó mucho tiempo. Me topé con un vídeo y me encantó cómo lo explicabas y muy interesante todo. ¿Qué es la luna tuya? No, no, no. Me topé con un vídeo y me encantó cómo lo explicabas. Bien, bien, me alegro, me alegro. Fernández... No, no, ahí es la casa del fantasma. Enfrente sigue sin venir nadie. ¿Qué tal el ahorro? Porque mira, por ejemplo, los de al lado se fueron. Y entonces vinieron los del village e hicieron pues todo, ¿no? Cambiaron el suelo, moquetas, estuvieron ahí haciendo cosas y ahora está cerrado. Pero ya lo cambiaron todo. Pero la de enfrente no viene nadie. Vamos a tirar las paredes y ampliamos piso aquí. En una de estas. ¿Qué tal el ahorro con sueldos J1 y J2? Pues muy bien. Te va a vivir muy bien y ahorrar. Depende del J2. Si es como en mi caso, que eres sustitut, no te da para ahorrar tanto. Si consigues trabajar de profe, pues claro, estarías embolsándote aquí en Texas 8.000. Dos sueldos, claro. Imaginaros. ¿Estás en el grupo de WhatsApp? Creo que los seleccionados para el Valle también tienen grupo, no sé si te interesa. Igual esta pregunta es medio específica. ¿El programa especial de las naturas hay en Texas de español como lengua de herencia? No tengo ni idea, la verdad. No sé. Igual en algún sitio, no sé. Sí, Juan Pablo, era específica. Era bastante específica, sí. Ni idea, ni idea. A mis morales ya tienen un directo con una de Nueva York. ¿Creéis que este año tienen más demanda de profes? Sí. ¿O todos los 150? De sustitutos sí, porque a mí me llaman. Siempre hay muchísima demanda de profes aquí. Siempre faltan profes. Y en los coles faltan profes. En nuestro cole, por ejemplo, para el año que viene les van a faltar profes. Bueno, ponen 150 porque es algo estimativo. Luego siempre les hacen falta más. Los que van directamente a la entrevista en el cole tienen más posibilidades de trabajar. No, ¿no? Lo mismo. O sea, una vez que te selecciona tanto Dallas ISD como un cole, pues ya estás dentro. Porque si te selecciona Dallas ISD, en este caso el distrito, tú ya sabes que vas a trabajar. Aunque no encuentres ningún cole que te guste o que les gustes. Pero luego Dallas ISD se encarga, si no, de colocarte en un cole. No sé si me explico. Sí, te aseguran que vas a ir por un cole sí o sí. Por el que sea, pero que te aseguran que vas a un cole. Y fue sobre todo por lo que está ahí. Ella no lo eligió. Sí, lo de Nueva York. No pudimos ver el de Miss Morality hoy. Ah, porque estábamos desayunando. Ay, mira. Voy a llamar a Dallas. Bueno, no, no. Le voy a llamar, pero no. He leído de algún caso de gente que no pasó la entrevista a su estado. Y luego le dice el asesor. Oye, ¿quieres entrevista para Nueva York? ¡Joder! Muy fino entonces, ya, ya. Ni tan mal. ¿Qué porcentaje de gente puede pasar a la entrevista? Pues un 75%, yo creo que más o menos lo pasa. No, pues sí, es Ana, mi alumna. Que sí, te está diciendo, te lo dije antes. Pensaba que era una adulta. Ana, ¿qué tal? ¿Qué haces viéndome por YouTube? Y que Eugenio también te ve. ¡Qué bueno! Eugenio también. Con Eugenio hablo con la madre. Era la de Madrid que te trajeron una... Sí, las mejores alumnas de la historia. Ana y Eugenio. Pues cómo me alegro que me veas, Ana. Y me alegro que vaya todo muy bien por allí. Bueno, que espero que vaya todo muy bien. Vaya. Ya, porque ¿cuántos años tiene ahora Ana? Ana, pues tan tercero. ¿De la ESO? Tercero de la ESO. Catorce... ¿Catorce años? ¿Ana? Sí. Qué guay, pues pensaba que sería otra Ana. Y yo diciéndote... Qué raro, Ana Espejo. Y yo diciéndote, sí, dice ella que es una alumna que la conoces. Ya, no sé, no sé, me extrañaba. Y tú, no, no, otra cosa. Pues ahora soy youtuber, Ana. ¿Qué te parece? Gracias, entonces, por número de plazas, si se pide Texas es difícil quedarse fuera. No, te puedes quedar fuera realmente, sí. O sea, Texas, pues sí que el ratio es un poco más favorable para los que lo pidan. Porque hay bastantes plazas, lo pide bastante gente, pero hay bastantes plazas. Entonces igual era un ratio de una plaza para cada tres que lo piden. O una para cada dos. Creo que hubo este año, ¿no? De admitidos a entrevista. Mira, dice Nicolás. Es que veíamos que hay 130 solicitudes para Massachusetts, pero plazas ponía 20 en la convocatoria. Claro, lo pidió mucha gente para las plazas que hay. Entonces era ratio 1-6, más o menos. Es jodido, pero bueno, suerte. Y dice Beatriz. A darle. Si al final fuera y tuviera que decorar la clase, ¿mi hija de 14 años podría ayudarme? Sí. Sí, sí, claro, aquí puede ayudarte todo el mundo. Cuando llegamos nosotros el año pasado, que era la novedad, lo de decorar la clase y todo eso. Fue cuando conocimos a Coco. Coco estaba con un bebé que era de una amiga suya. Que la estaban ayudando a decorar la clase y estaba en esa clase. Estaba el marido de Coco, la amiga, el bebé, otra había venido la madre, que yo no sé si era... No sé de quién había venido la madre. O sea, lo de decorar la clase es un poco... Puede ir quien quieras. Porque aquí, bueno, ya os enseñaré una chica que sigo, que es profe, que me la dijo otra chica a su vez, de aquí de Dallas, ella americana, americana. No sabéis cómo son las clases, o sea... Una locura. Una locura. Ya os pondré... Os la comparto para que lo veáis, pero madre mía. Nosotros vamos con dos niños de 4 y 7 años, de penri pelado, ¿no? A los que le deis pasta y arroz y no consuman mucho. Bueno, 4 años igual no consumen mucho. Nah, si trabajáis los dos, yo creo que se puede ahorrar incluso trabajando los dos. A ver, niños de... Claro, la ropa y no sé qué. No sé cuánto te cuesta un niño, pero... Ya, es que nosotros... Ahí también es una pregunta específica, que no sabemos mucho cuánto cuesta. Pero vamos, que hay gente que está aquí con niños y... Sí, sí. Viajan y hacen todo, así que no hay problema. Dice Ana, sí, sí, Jope, sí que te acuerdas de mí, increíbles los vídeos de tuve profesional. Claro, Ana, ¿qué te crees, oh? Llevo algo para todo. Y aquí dando matemáticas, ¿qué te parece? ¿Os pedían título de inglés? No. No. Bueno, pedían... Para la convocatoria pedían B1, creo, no sé qué pedían. Pero a mí en ningún momento me pidieron ningún título de inglés ni nada. Te hacen la entrevista y si ven que te entiendes, pues... Dice Juan, es que en Massachusetts se la he pedido hasta a mi perra. ¿En serio? Y luego te derivan a otros estados. ¿No ves que había 120 para 30 solicitudes, mamá? Pero es por el dinero, ¿no? No, bueno, porque mola, yo creo, o sea, porque es lo que conoces de Estados Unidos. ¿Qué conoces de Estados Unidos cuando estás en España? Nueva York, California, Florida y Boston, a lo mejor. ¿Boston? Massachusetts, vaya. ¿Tú crees que conoces? Bueno o no, si quieres. Bueno, Harvard, sí, 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 conoces. Y ya. Bueno, y Texas igual te suena. Meh. Bueno, por los cabo boys. Por los cabo boys. Mira, yo cuando nos tocó Texas o cuando le tocó a Javi, nosotros tuvimos que ponernos a buscar porque decíamos Texas, vale, o sea, Texas, pero ¿qué hay en Texas? Y además, y dice, si no sabes inglés, ¿de qué puedes trabajar? Es que a los dos, guapos, he hecho mucho ruido. Lloro. Trabajas de lo que sea realmente. Sin saber inglés puedes trabajar en sitios, no hay problema. Sí, sobre todo en cocinas. Y en un cole también. Y como además, siempre vas a tener algún profe, uy, algún profe, algún superior o algún compañero que hable inglés, pues siempre vas a poder trabajar. Si tu hija se puede venir, sí, porque vas a estar decorando la clase, entonces puede estar ahí la clase. Pones a los niños a trabajar cuando se hagan de colegio y que aporten para los viajes. Claro, Juanma, los pones a vender limonada los domingos. Un momento. El otro día, hablando de esto, estábamos en el cole y una de mis compañeras, o sea, de tercero también, pero de las de Yeneth, me trae una hoja para comprar palomitas. Y yo, una hoja para comprar palomitas. Y dice, sí, es race chain o chain race for me. Vamos, como que era para recaudar fondos, pero yo no sé si era para ella, si es para alguien. Sería para, ojo, eh. Pero no ponía nada de paquera. Pero vamos, que aquí lo de recaudar fondos y todo eso, para que veáis, que vamos. Gracias, Juanma. El año pasado había 150 en Texas. A Justo solo vimos 5. Este año me imagino a la gente que hará falta. Nada, hacen falta un montón por todos los lados. Y con lo de la pandemia, claro, no vino casi nadie. Este año están peladísimos de todo. Claro, también le dicen a Nicolás Massachusetts. Massachusetts es carillo. ¿Cuánto cuesta un piso allí, por ejemplo, en Boston, sabéis? Porque yo, cuando hice lo del vídeo de sueldo, que puse en sueldos en diferentes estados, joder, en Massachusetts se cobraban 80 y pico mil, a lo mejor. Estaría cobrando ahí ahora. Por mucho más caro que sea, compensa o no. O sea, ¿vive alguien por allí o cómo está el tema en Boston? Mira, muy bien, le está diciendo Juanma. El título es requisito del ministerio, pero el programa en Estados Unidos, o sea, para el programa, pero en Estados Unidos no saben lo que es marco común europeo de referencia. Ni el B2, ni el B1, ni el B1. Aquí no tienen ni idea de qué es cada cosa. O sea, aquí si va bien, va bien. Para adelante. Para adelante. El norte hace fresquito, casi mejor. ¡Hola, Aira! Mira, Aira también se ha visto todos los vídeos. En verano, si no cobras. ¿Puedes hacer otro trabajillo? Sí, sí, cobras en verano. A no ser que te dividas la paga en 10, que se puede hacer también, creo. Bueno, o yo que soy sustituta no cobro. Ya, pero en teoría, si eres J1, no. Hablando de eso, de otros trabajillos, es muy típico que, o sea, aquí eres un vago, si tú en verano no trabajas. La idea que nosotros tenemos de, guay, dos meses de vacaciones. Aquí es como, dos meses de vacaciones, vago, ¿qué haces? O sea, ponte a hacer otras cosas. Los niños les ponen, pues, lo típico, a cortar el prao, a pintar. O sea, es mal, no sacar dinero. En Estados Unidos todo es por y para el dinero. Con lo cual, si estás dos meses y no estás cobrando, eres un vago. Lo de viajar y eso, no... Si vas a Massachusetts, salen por privado, no sé qué. Normalmente los sitios con mayor sueldo son más caros y donde cobras menos, todo es un tema barato y los tiras más. Sí, tal cual, vamos. El 28, hago entrevista por Indiana. Mucha suerte ahí, a ver. Lo solicité sin haber oído antes de... En Indiana creo que estuvo Fer, que es un asturiano, que yo lo conocía de jugar a pádel allí. Y está por Facebook también. Y creo que él estuvo en Indiana, si no me equivoco, si le quieres hablar. ¿Qué prefieres? ¿Mate o educación física, te dice Ana? Ana, prefiero educación física mil veces. El mate es lo que hay, pero aquí no puedo dar educación física, entonces me tengo que conformar. Pero ya tengo muchísimas ganas de dar educación física. Aquí... A ver, sí está bien dar mate, pero... Hola, Mónica. ¿Os han vacunado? No, todavía no. ¿Qué vacunas ponen allí? Están poniendo Pfizer y Moderna. Y estaban empezando a poner la Janssen, pero la pararon. Y no sé si la reanudaron. Pero Pfizer y Moderna sobre todo. AstraZeneca aquí, por ejemplo, no... No llegó. ¿Se puede trabajar en Summer School como substitute teacher? No sé cómo va a ser este año lo de Summer School. Antes he dado la posibilidad de ir a trabajar, pero este año no sé cómo va a ser. ¿Se puede ir siendo de secundaria o solo para primaria? Sí, sí, para todo. Yo soy de secundaria, por ejemplo, y... Solo que aquí seguramente toca primaria. ¿Has quitado el árbol de la pared? No, no, o sea, momentáneamente. Fue para cumpleaños de Coco, que lo decoramos así muy moni. Pero que ya lo veréis en el vídeo de la semana que viene, que es en el que enseñamos el finde. Y lo quitamos, pero no lo desarmamos para luego volver a ponerlo. Ah, mira, ahí lo trae Javi. Porque no me niego a quitar mi árbol. Eso que nos dio muchos buenos momentos y muchas risas en... ¿Dónde vas? ¿Nos vamos? ¡No! ¿Por? ¿Hasta el gancho? Claro. ¿Ahora veis? Ahora ya tengo primavera con árbol. Para que veáis. Es que luego me hace gracia, porque hay gente que sube vídeos... Pues yo las que sigo, ¿no? Que vivían aquí en Estados Unidos y tienen las casas monísimas, todo súper bien decorado, todo tal. Y luego veo lo mío y digo, madre mía. Es que... Todo ahí mal puesto, todo tirado. Vamos, mis vídeos son un poco de... Ahí está el árbol, finísimo. Mira qué pinta de árbol. Nosotros vivimos en un pueblito de 1.600. Dallas, estás caliente. En Boston unos 2.600, pero el sueldo es más bajo. 2.600 el piso. Vivimos en un pueblito 1.600. En Boston 2.600. ¿El alquiler? Joder. Si es cariñosito. ¿No hay del alquiler? Si es cariñosito, sí. Joder. O sea, no me tiene Facebook, tiene muy amigos muy apañados allí también. Sí, y da la casualidad que yo a Fer lo conocía... Mira, dice Beatriz, por culpa de Fer voy allí. Ah, mira. Es que él lo pintaba muy bien, la verdad. Estuvo muy contento allí. Y nada, majísimo Fer, muy crack. Unas fotos increíbles hace. ¿Vigilas patio y comedor? No. ¿Patio sí? Porque estás con ellos. Patio sí. Pero comedor no. Comedor siempre están allí los TAs, suelen estar sobre todo. Bueno, y este año hay en algunos coles que comen contigo en clase, eso sí. Depende. En mi cole nos han preguntado si queremos hacer Summer School. Ah, mira, pues están dando la posibilidad. Depende del cole, yo creo, que darán posibilidad de hacer Summer School. ¿Os volvéis a España este verano? Sí. 100%. Sí, sí, en junio vamos para allí. Yo hago la posición en España, en el 20. Si siguen para adelante lo de la posición. Sí, porque aquí es mi amiga Liceo ya oposición de otra cosa. O sea que sí, sí, el 20 de junio, 21, no sé cuándo es. Tengo la posición en Asturias. O sea que íbamos fijo. Lo que tenemos que mirar es a ver... Que además tenemos la furgoneta allí y todo. Y tenemos que mirar qué hacemos con Dalas. Porque, a ver, tenemos que ir mirando ya, que se nos va a pasar el tiempo durmiendo. ¿Dalas? ¿Qué pasa? Ah, la bebé. Tenemos que ir mirando a ver cómo vamos a hacer con... Mira qué ojos, por favor. A ver qué vamos a hacer con ella. En qué aviones la dejan viajar, en qué todo eso. Porque no quiero que viaje en bodega, quiero que vaya con nosotros. Entonces, pues a ver. Yo hago patio todos los días. Sí, sí, yo también. Aunque el recreo, lo bueno de mi cole es que yo decido cuándo les hacemos recreo. Entonces, cuando tal, yo bajo con ellos y... Y hala, bajamos ahí un rato, subimos... Bueno, es que tú tienes muchos recreos con ellos. Yo solo tengo uno. Ya, bueno, pero que... Es que nuestro cole es la hostia. ¿Qué sabéis sobre Oregón? Pues nada, pero que nos encantaría ir. Tiene que ser... Dicen que es uno de los resultados más bonitos. Tiene que ser una pasada. A mí me encantaría, porque creo que se parece mucho a Asturias. Me dijo el otro día un chico que en Oregón hay un glaciar en el que puedes hacer... ¡Hostia, el pele, chaval! ¡Madre mía! No sé, pero Oregón eso. Hay que estar preparado para el tiempo, que debe ser un poco malillo, en plan lluvia y tal. Pero dicen que es uno de los más bonitos que hay. Andrés Campanario, que si estáis interesados en clases de guitarra, le puedes contactar. ¿Y de qué se supone que deben trabajar los profes en verano? Bueno, nosotros teníamos compañeros de Javi del año pasado. Eran peluqueras y de todo, ¿eh? O sea que... Batería. Eso, eran peluqueras y de todo. Eran profes por el día, peluqueras por la tarde. O sea que... O hacen uñas, o... Depende un poco de cómo seas de apañado, pero sí, sí, hacen cosas. Es que nos estamos quedando sin batería. Mira, te dice Ana, todos te echamos mucho de menos. Y siempre que viene un profe nuevo, todos dicen es majo, pero no es Javi. De repente todos... Javi era el mejor. ¡Oh! ¡Qué bonito, Ana! Joder, yo es que estaba encantado ahí. Me hubiera quedado para siempre. Bueno, si, ¿y coque, no? Coque, no, el coque ya no estaba en el cantizal. Jorge. Ah, claro que sí. Que, pues sí, yo os echo de menos, la verdad, también. Me encantaría volver. Y me alegro mucho que os acordéis de mí. Mando un saludo a todos de mi parte. Eh... Sí. Se va a quedar sin batería esto. No, espera, que lo puedo cargar. Que, Ana, mando un saludo a todos de mi parte. Seguiréis todos por allí. Así que, nada. Un abrazo para todos, díselo. ¿Iríais a Alaska? ¡Ay, Beatriz! ¿Cómo lo sabes? Tengo unas ganas de ir a Alaska. Estuvimos mirando para Spring Break porque estaban baratos los vuelos. Estaban a 300. Lo vamos a tener que poner aquí. Pero de momento no se nos logra Alaska. Sandra, en Europa tengo entendido que, aunque van en bodega, está climatizada y vigilada. Que no sé, en plan, lo meten allí y ale. Bueno, vale. Voy a hacer un cambio de patrón. Voy a ir por aquí. A ver, amigos, os cambiamos. Porque nos estamos quedando sin batería. Oye, ¿no decías que...? Hasta la una y media. Ok, hasta la una y media, porque luego no nos da tiempo a más. Os cambio de ubicación, eh. Que es que nos estamos quedando sin batería. Se va a empezar a ver peor. Ya os lo digo. Esto, porque no te da la luz igual. Vamos, esto es como en casa. Bueno, o sea, es que estáis en casa. A ver, estáis viniendo ahora mismo al salón. Lo que pasa es que no sé cómo se verá, eh. Es que se estaba quedando sin batería ahí al ordenador. Sí, mejor, yo creo. Bueno, se ve aquí como si estuviéramos en una entrevista formal. A ver, que vamos a poner un poco alto. ¿Mejor o demasiado alto? Ah, no, va bien, yo creo. Ay. Ahí, bueno. Muy alto ahora. Ahí estamos ya. A ver, ¿qué más? Eso, lo de Europa, Estados Unidos, es como lo esperabais o está muy mitificado por las pelis. No. O más. Es como la peli o más. Es una locura. No exageran en las pelis, es acojonante. Es que nosotros siempre decimos que en realidad te das cuenta de que las pelis están basadas en la verdad. Es realidad pura. Es que tú cuando ves la peli, es como va a ser así. No, pues sí, sí es así. Sí, el alquiler es muy caro y los pisos son enanos. Ah, de lo de Boston. Media hora de patio y media hora para comer. Mira Lela, hola Lela. No sé si se me escucha bien. La abuela de Javier. Ahora os llamo cuando acabemos. Ah, mire, tu madre saludando al Pele. Madre mía, qué de años. Carmiña. Sí, sí, la misma, Pele. Yo podría hacer torrijas para vender. Pues sí, tal cual. Aquí hay business de todo, de todo. Yo tengo... Con tu carrera de derecho puedes buscar trabajo allí de abogada. Una chica que conocía se empezó a dedicar a hacer las cocoa bombs estas con las que estaba yo tan obsesionada. Pues las empezó a hacer y las vende. Las vendía. Que si podías buscar trabajo de abogada y tal, si convalían carreras. Como abogada como tal, sí, pero no. Porque aquí tienen... O sea, a ver. Como abogada como tal, aquí tienen otro tipo de derecho. Entonces, claro, al final no es el mismo sistema y va a ser muy difícil que tú te sepas la legislación americana. Por poder sí puedes, o sea, ¿no? No, pero fíjate que tú habías conocido a uno que era abogado y te dije yo, ¡ay, mira! Y te dijo, es que si no hice un máster aquí es más difícil y no sé qué. Otra cosa es que no sea como abogada y que sea, pues, algo administrativo, recursos humanos. Eso sí, eso sí. Javi en modo Matías Pras. Sí, parece que estoy presentando los informativos porque además tengo que apoyar a la mesa. Pero el trabajillo tiene que ser en B, los J1. Sí, claro. Luego muy tarde, dice Marx. Bueno, nos vamos a ir a inmediato porque es que a inmediato lo tenemos que cerrar porque se pone automáticamente el vídeo de San Francisco. Y se va a partir, no es que lo tenemos que cerrar, es que se, o sea, este se peta, se cierra. Bueno, eso. Que se pone automáticamente lo de San Francisco, entonces se puede ver el vídeo de San Francisco. ¿Cómo es que no fuisteis a Yosemite cuando fuisteis a California? Ya, Pele, teníamos que ir, íbamos a ir, pero... No daba tiempo. Y lo teníamos programado, íbamos a ir, pero al final no nos dio tiempo porque nos enrollamos más en, no sé... No, no, es que mirando... Es que no daba tiempo a todo, o sea... O sea, yo hice como una escala así día a día y es que no... Como Death Valley también, pero tampoco, no sé. California es que yo me di cuenta que tiene... Es que California es la hostia, la verdad. ¿Tú por dónde estuviste? Pele por California, porque a Yosemite sí que vamos a ir seguro en el futuro. En los vídeos si se estropea algo, ¿quién lo arregla? Nosotros tenemos una cosa de mantenimiento, entonces tú por la propia aplicación pones... ¡Ay, tengo esto estropeado! Y te vienen y ya está. Por ejemplo, con lo de las hormigas del otro día. Pues lo mismo, os lo cuento en el blog. Pusimos un tal y al día siguiente llegamos y teníamos un papelito en la puerta que decía... Hemos estado por allí y tal, ya lo hemos arreglado. Entonces lo arreglan ellos. Aquí te lo arreglan, la verdad que lo arreglan todo. Y además, yo como tal, yo no pago nada, eso lo tengo claro. O sea, estoy pagando aquí un alquiler, yo cualquier cosa que se me estropee, yo llamo. Es que lo tengo claro, o sea, no voy a pagar nada. No, no, claro, a ver, eso es lo bueno... Pues estar en un sitio así también, que... Pues eso lo tienes cubierto, cualquier cosa que se te estropee... Te lo cubren todo, básicamente. Si queréis podéis pasarse el WhatsApp por aquí. Es que están hablando de un WhatsApp, supongo que será de uno de estos de grupos de algo. Ah, sí, enviarlo por aquí, sin problema. ¿Qué es lo que más os gusta de Dalas y lo que menos? Uf, no sé, Ana. Lo que más... La comida. No, la comida no, pero... No sé, todo en general. Sí, a mí sí. La comida. Es que mola, ¿verdad? La variedad. Que hay de todo, cuando quieras, de todo. Lo que quieras. ¿Quieres mexicano o mexicano? ¿Quieres hindú o hindú? ¿Quieres etiopía? Etiopía. ¿Quieres algún tipo de comida rara que no conoces el nombre? Lo tienes. Todo. O los supermercados, todo. No sé, gente de muchos sitios también. Sí, las culturas, tal. Lo que menos... Lo insanos que son. O sea... Porque están lejos las cosas, a lo mejor. Que no puedes ir caminando a los sitios. Que en cuanto a ingredientes y todo eso, le echan mierdas a todo. No sé, todas esas cosas. La sanidad tampoco me gusta nada. O sea, me gusta y no me gusta. ¿Cuántos viajes os podéis permitir al año? Pero sobre todo, ¿a qué precio si vinéis a España una vez al año normalmente? A España sí, en verano fijo. El año pasado fuimos en invierno también, en navidad. ¿Qué cuántos viajes os podéis permitir al año? Al año, pues... El año pasado yo creo que hicimos 12 fácil. ¿Y este año? Bueno, es que este año creo que con el navío. Y este año haríamos... Pero llevamos más, yo creo, con el coche. Hicimos el de Thanksgiving, hicimos el de Navidad, el de Spring Break, el de Arkansas, Nueva Orleans... Siete a lo mejor. Uno al mes, muy fácil, muy tranquilamente. O más. Sobre todo, depende de... A ver, nosotros con Dallas ahora es más difícil porque no podemos coger aviones tan fácil. El año pasado, pues, cogías, te pillabas un avión y ya estaba. ¿Habéis hecho otras experiencias en extranjero? Sí, yo estuve en extranjero antes. En Madrid. Nunca. Si pasas en Negrón, estás fuera de Asturias y ya eres extranjero. O sea, ya la gente habla raro... Todo muy distinto, la verdad se nota mucho. Ya se leí en cuanto... No hay sidra, pides algo de manzana, no lo hago. Ya no ves montañas casi... Sí, vaya, extranjero. No, nunca habíamos estado en extranjero y yo no me había ido ni de Erasmus. Lo pedí, pero luego me eché atrás para estudiar fuera cuando empecé con 18 años. Me dio miedo ir más a la manca porque estaba muy lejos de mi familia. Habíamos viajado bastante, eso sí. Sí, estuvimos un mes en Tailandia. Pero vivir, 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 no. Vuestro top 5 de estados para ser profe visitante. Virginia. Ah, profe visitante. Virginia Occidental, Indiana, Kentucky... Pues que no los conocemos esos. Virginia, Indiana, Kentucky no lo conocemos. Michigan tampoco, Ohio, Miami, Massachusetts, Louisiana, Texas... Pues para ser pepeo que yo diría, Texas está muy bien. Bueno, estás muy bien ubicado. La cosa es económica, está bien. Texas yo diría uno de los top para ser PPV. Texas mola, es que Texas mola, la verdad. En cualquier sitio que te toque de Texas... Eso sí, no te esperes un desierto como las pelis. O sea, estos ciudades... Bueno, eso está el sur. Eso más el sur, pero aquí... Pero aquí, o sea... Hay bosques y cosas. Y gente de todos lados. No hay cowboys por la calle y molas del desierto. Bueno, sí hay cowboys por la calle. Dicen, oye, ¿volviste a perder la pluma? No, es que siempre la pierdo, Ana, la pluma. No hay manera. Y ahora pues me compré este. Qué bueno. Mira, dice Tania, Javi, Javi, no te metas con los de Madrid. Además, yo soy medio de Madrid. O sea, toda mi familia por parte parterna es de Madrid, así que... Nada, en cuanto dejas Asturias ya todo muy raro. La frase, todo se sabe. La frase... Asturias es España y lo demás tierra conquistada. Que aquí nos dicen que tenemos el acento de la madre patria. Tal cual. Verdad. Misandra, más bonita que nada. Gracias. ¿Por qué no trabajaste en Asturias y trabajaste en Madrid? Porque no tenía puntos en Asturias en la lista. Y entonces en Madrid era más fácil trabajar con el programa bilingüe. Porque en Madrid pusieron C1 para trabajar los profes y bilingües. Y en Asturias era B2, entonces había mucha más gente. Con lo cual, pues, me fue más sencillo empezar a trabajar en Madrid. Y estuve primero en San Sebastián de los Reyes. Y luego en el Cantizal. Allí en Las Rozas. Que está Ana por aquí. Pero no quiero volver a Madrid. Una de mis alumnas. Pero no, no, o sea, no volvería a Madrid. Quiero volver a Asturias, la verdad. Ya suficiente. Y así vuelvo a Asturias. Yo salí de Ciudad Real para estudiar en Salamanca. Mira, yo es una de las cosas que más me arrepiento. Y que yo sí, a toda la gente joven que, pues, yo que sé, que tengo a mi alrededor, primos o lo que sea. Yo siempre lo digo. Iros. Iros. A estudiar fuera. Iros de Erasmus. Iros. Porque... A donde sea. Yo fui tonto. Bueno, yo estudié en León. Hice Erasmus también en León. Cinco años de Erasmus ahí. Yo fui tonta, tonta, tonta por perderme todas esas cosas cuando era pequeña. Entonces, vete fuera a estudiar. Vete fuera. Vete de Erasmus, de Seneca. No sé, no sé. Hay que disfrutarlo. De lo que pinde. De lo que sea. Porque si no... Y si no, al final, me das deshaciendo como de que tú te quedas en tu círculo y solo ves tu zona. Solo ves eso que hay ahí. Pero cuando sales, como que ves más cosas y dices, ay, coño, pues, es que hay vida afuera. Es que mira, es que conozco a esta persona que le pasa esto. O, no sé, que te abre un poco... Y sobre todo si sales del país karma. Bueno, y ya es la hostia. Vamos a ver si vuelve la conexión. La conexión es exitosa. Ahora volvió otra vez. ¿Ya está? Creo que sí, creo que ya estamos otra vez. ¿A ti te funciona ya o no? Sí, ya nos veo. ¿Tú nos ves? Sí. Los del norte siempre volvemos a ver. No sé qué pasa con la conexión. Lo sentimos mucho, pero está dando muchos problemas. El próximo día no va a ser así, ya verás. Ya, tenemos que seguir investigando. No sé, es que no sé. Si alguien sabe cómo hacer un directo decente, que nos diga. Porque es que siempre nos da problema, realmente. No sé. Se volvió a parar. Amigos, yo creo que... No, no, sigue funcionando. Ah, no, sí, sigo, sí, sigo. Vente a Andalucía. Hombre, Andalucía, la vida en Andalucía tiene que ser la hostia. Tiene que molar, sí. Cádiz sí me molaría ir a Cádiz. Porque cuando estuve allí me encantó. Sí. A veces que estuve... Cádiz, sobre todo Cádiz. Cádiz. A mí Málaga me gustó mucho. Málaga mola mucho. Bueno, Málaga mola mucho. Yo Málaga también me iría, yo creo. Málaga, sí. Sevilla, es que hace mucho calor en Sevilla. Hace mucho, mucho calor. Málaga, Málaga me gustaría. Hostia, ¿alguno se van el año que viene a Texas? Dice Ana, para cuarto de la ESO. Dale consejos. ¿Quién se viene a Texas, Ana? ¿Qué se van? ¿Algún instituto o qué? Joder, pues que te vengan a ver. Que me contacten. Tengo un Instagram ahora. Que me llamo... ¿Cómo me llamo? El Lobo Viajero. El Lobo Viajero, con algún guión bajo. El barra baja Lobo Viajero. Que me hablen por Instagram, Ana. O tú agregame también. Y que me... Y ya os digo algún consejillo de Texas. A ver a qué zona os vais. Uy, pa, uy, pa, uy, pa, lo otro. El barra baja Lobo Viajero. Ahí está Javi comiendo. Si tienen 40 años trabajados como profesor en extranjero. Trabajé varios años en frente como profesor. Puf, esos no sé si te van a contar, la verdad. En Francia. Son un poco tiquismiquis con eso. Juan, más mal hagan a mí. Yo vivo en Granada. Estoy de olivos hasta el jadre. ¿Sabéis que yo no conocía Granada? Y fui a un pueblo... Al pueblo de mi madrina. Oye, en verdad. Granada mola un montón. Fui al pueblo de mi madrina y me encantó. Es pueblo, pueblo, eh. Cuyar se llama. Que está ahí en el interior interior. Pero no sé, me encantó la experiencia muy... Es que yo no tengo un pueblo como tal. Entonces me gustó muchísimo el pueblo andaluz. Yo fui con... Yo fui con los del... Fui de viaje de estudios a esa zona Granada. Con estos, ¿no? Sí, con los de Alcantizar. Estuve entera estudiando en el instituto durante un año. La verdad que me parecía más fácil que aquí. Pero a su vez mucho más divertido. Sobre todo por los deportes. Nada. Como estudiante tiene que ser la hostia. Venirte aquí a Estados Unidos. O sea, en un instituto americano. Como estudiante. Ah, no. Sí, sí. Mola un montón. Tiene que ser... Yo se lo decía a Javi. Digo, joder. Ojalá dar para atrás. Y para el barrio mono. PPV no cuenta mucho. Y poder venir aquí de adolescente. Tiene que ser... Madre mía. Es que, o sea, solo venir aquí. Y que estén por grupos de los animadores. Los no sé quién. Es que es así. Es así. O el baile de promoción que lo grabamos ayer. Venir como estudiante tiene que molar mucho. ¿Qué tal relación con profesor americano? Yo cuando tengo un hijo lo voy a mandar para aquí. Se hace mucha piña entre los españoles. Se crean grupos generalmente. O que quieran ser todos españoles. Yo mi norma cuando... Bueno, mi norma en la vida es que si voy a algún sitio. Me voy a llevar con quien me llevaría en mi zona de confort. O sea, de confort. En Asturias, por ejemplo. Y que Javi lo que quería era llevarse con gente americana. Yo me quiero relacionar con americanos. Para aprender inglés. O con gente de aquí. Para mejorar. Entonces no me interesa mucho la relación con españoles. Porque... O sea, me interesa... Si es gente con la que me llevaría bien en España. Sobre todo. Entonces si yo me llevaría en España con esa gente. Pues muy bien ser amigos aquí. Pero si no, no me esfuerzo tampoco por ser amigos solo porque sean españoles. No sé si me explico. Bueno, que al final cada uno es un mundo. Y que, pues sabemos, pues la gente hace lo que quiera. Estás invitados a la nada. Carlos Muñoz, Ricardo y unos cuantos más. Joder, ¿venís todos para Texas o qué? ¿Qué pasa ahí? Es que Texas está creciendo. Pues sí, sí. Diles que me hablen. Claro, cuidarlo. Tengo cerca. Los deportes a qué hora se hacen. Mi hija tiene 14, 14 años. Por la tarde. En algunos high school por la mañana. Incluso también. Antes de empezar las clases. De 7 a 8 o algo así. O a la universidad, ¿cómo lo veis? Estoy pensando hacer un cuatre allí. Me ofrecen Texas o California. 20. 20, sí o sí, Lucía. O sea... Al que sea, Texas o California. Da igual. Pero es que la experiencia... La experiencia americana es otro rollo. Y es verdad. Lo de las pelis es verdad. Es verdad. O sea, es que tienen las casas estas. Alpha, Omega, no sé qué. Lo tienes. Ellos, no sé. Es que yo me vendría, vamos. Ya te digo. No sé qué años tienes. Supongo que entonces estarás en la universidad. Pero vamos. Lo que decía un poco antes. Que no desaprovechéis oportunidades de viajar por el mundo. De conocer culturas. 20, sí o sí. Porque... Y aquí con lo del COVID está más relajado todo. Más... No hay tanta restricción. Aquí además como hay sitios muy abiertos. Y las distancias son muy grandes. No es como en España. Que estamos todos más pegados y más juntos. Bueno, es que aquí no se relacionan tanto tampoco. Pero como que hay mucho sitio abierto aquí. Es una gran filosofía. No ha forzado relaciones. Si serías amigos en Asturias, pues allí también. Y si no, pues no pasa nada. Claro, tal cual. Yo por eso... Pues no esfuerzo tampoco. No porque alguien sea español tiene que ser mi amigo. Pero UNIS es carísimo, ¿no? Claro, la UNIS es carísima. La universidad es cara. Sí, pagar la matrícula a lo mejor son 50.000 al año. Lo que pasa que igual es algún programa. O 40.000 o cosas así. Pero que si hay la posibilidad de ir con alguna beca o con alguna historia. Eso sería lo interesante, vaya. Vamos, hay que... Yo ya os digo que digo que si tengo un hijo lo voy a mandar para aquí aunque no quiera. Porque es que ya que yo no viví la experiencia que la vivas. Lo que pasa es que son pueblos. En California es en Chico, que no son des. Y en Texas es un pueblo perdido en el norte. Pero igual mola también. Más experiencia aún. Tómate, claro, y mucho mejor porque vas a tener amistad con americanos de verdad. No con... ¿Sabes? Yo me iría así un 100%. La vida en los pueblos es la realidad. O sea, ves la esencia. Pues seguro que te tocará a uno con armas o no sé quién. De hecho yo, si fuera estudiante, preferiría ir a un pueblo que a una gran ciudad. Sí. Como estudiante o un pueblo 100%. Porque seguro que es mucho más fácil hacer amigos. Vas a ser el raro allí. Entonces ahí... El raro y el guay. Por eso, el exótico. Entonces ahí todo el mundo se quiere llevar contigo. Eres como... Como un lemur o algo así. Claro, es como si ves aquí un repardo por la calle. Todo el mundo un repardo. Pues imagínate... No, pero mira, yo me acuerdo. En el instituto de Javi llegó un australiano y era lo más Xavi. Un crack. O sea, era lo más. Se peleaban las niñas por él. Los niños por ser su amigo. Es que era lo más guay. Una australiana en llanera. Pues acabamos de fiesta a la australiana con nosotros luego. Le rompieron el hombro. Esos son historias también para contar. Eso no se puede contar por YouTube. Mira, le dicen. Pues ánimo, no te lo pienses. Lo que el vecino te dirá es para sandías. Es algo que hay que vivir. Me cuentan el miedo de Kansas. Joder, me encantaría ir al desierto a reventar unos melones. Pero todavía no se dio la oportunidad. Es guay, sí, sí. Cuando fui ahí la gente se acercaba mucho a ser español. Claro, claro, es la clave. Además aquí se lleva mucho lo de español. Es como... Ay, ¿eres español? Ay, nosotros conocimos a una chica el otro día. Bueno, el otro día. Ahora es amiga nuestra, ¿no? Pero que fue también como... ¡Españoles! Ay, me encanta. Y se lo dijo otra amiga suya muy americana. Tal vez quiero conocer a españoles. A su vez. Y la otra... Me encantaría conocer a españoles. Porque así nos vamos a ir de vinos y a comer paella. Tal. Que son un poco los clichés. Pero pues te hace gracia, ¿no? Y entonces pues ahí tienes la puerta un poco a... Ay, sí, soy española. Y cuando fui con ellas yo era lo más mono de allí. O sea, lo más cuqui y lo más mono. Todas muy bien. Más gracioso. Altas, tal y todas. ¡Eres divina! ¡Eres monísima! Claro, porque... Bueno, yo era... Era un bepardo. En la foto todas rubias guapas y una cosa así pequeña. Bajita, morena, así. Era un gato entre perros. O sea... Entonces, sí. Al final se me pasa muy bien. El año que viene me de las mostrando. Cuando me vaya y me quede con las demás los recitos seguros. Pues sí. Yo lo solicitaría 100%. Y nada, amigos. Yo creo que vamos a dejar el directo... Vamos a cortar el directo. Por hoy. ¡Qué pena! Hay que hacerme los directos. Es que me gusta tanto hablar con vosotros y que nos contéis. Luego cuando estamos decimos, ¿cuándo lo hacemos? Tal, no sé qué. Pero lo deberíamos hacer más a menudo porque es que mola echar el rato aquí. Pero pensamos que nos da un poco la chapa. Se van para un año entero o para el verano. Pero todos para Texas. Todos quieren tipo película. Yo tiré hacia el británico. Háblame por Instagram, Ana. Que me interesa lo que vais a hacer por ahí. Y nada más. Eso. Nos vamos a despedir y haremos otro directo en breve. Aunque siempre decimos en breve. Si luego pasa un mes y no lo hacemos. No, dos semanas pasó en este. O tres o cuatro. No sé cuántos. Bueno, que haremos otro. Entonces, que esperamos que os haya gustado. Y creo que os redirijo automático al video de San Francisco. Por favor, decidme si os gusta o si no. Porque me lo ocurre muchísimo ayer editándolo. Y yo también. Bueno, y San también. Pero ahí llevé yo el peso de la edición. Entonces, espero que se note. A ver si os gusta. Espero que sí. Porque a mí me encantó. Sobre todo las tomas con el programa. Lo vamos a ver ahora. Es más, lo vamos a ver todos juntos. Yo lo voy a poner ahora. Según acabo de estar en la tele. La tele. Y así lo comentamos. Hay una cosa. Para otro día lo hacemos. Que se puede poner estreno y puedes hablar por el chat. Creo que está puesto así. Ya, pero si ya se empezó. Ya no podemos hablar por el chat. Ah, vale. Es más, ahora creo. Lo de estreno es una mierda. Porque ahora creo que lo van a ver a mitad. No lo pueden empezar desde cero. ¿En serio? En serio. Pues venga, voy a cerrarlo ya. Bueno. Pasarlo todo muy bien y hablamos. Mucha suerte para las entrevistas. Todos los que tenéis entrevistas. Y irnos contando por Instagram. A los dos, a todo. Contarnos, contarnos. Muchos besos, muchos besos. Aunque no sé cómo se cierra directo ahora, pero. Vale, pero os queremos igual. Terminar. Ahora sí. Bye, 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 bye.